En el canto de las aves Canta su canción a mi madre, tierra, pachamada Y te digo, padre, yo Los que cantan como el ave saben que donar a ti No están yo los de negra, sino están mi corazón La galaxia no canta lo que nos vivió Canta desde el sentimiento que canta el condón Canta como la calandria con los cambios al amor En el canto dice el alma sus pesares y alegrías Los caminos en el viento como que la vida vio El que canta sin camino pierde su rumbo enseguida El viento dice que el canto alegrar oír su voz La calandria no canta lo que nos vivió Canta desde el sentimiento que canta el condón Canta como la calandria con los cambios al amor Canta como la calandria con los cambios al amor Canta como la calandria con los cambios al amor Gracias por ver el video